Entonces, vean, para el clásico temprano, empecemos con mascarones, brevemente, cómo las escenas empiezan a complejizar, pero sí ven que el formato es similar, digamos como el marco, tenemos a la criatura, este es el friso de los placeres, lo pueden ver en el museo de metropología, presumiblemente lo robaron de un sitio de Campeche, en helicóptero y todo, el del museo me parece que sí, lo curioso es cómo se lo llevaron, creo que es enorme, entonces, ya no voy a entrar en detalles, el Witts, la serpiente acuática, en este caso es un gobernante, un ancestro, y estas alusiones o las referencias que hacían los cascos de cuentas redondas y cuentas tubulares son estas, vean cómo el rostro está enmarcado por estas cuentas tubulares, cuentas redondas, y aquí arriba estarían las tubulares, que son alargadas, y es un formato de rostro, de representación del rostro, muy particular del clásico temprano, gradualmente las cuentas se van a ir reduciendo hasta alcanzar el sector, hasta que desaparecen de los costados y nada más cubren la parte superior del rostro, entonces generalmente el antepasado viene representado con un tocado, aquí lo tenemos, posiblemente un tiburón o cocodrilo, y de arriba empiezan a aparecer otras narrativas, en este caso aparentemente se vincula con esta deidad bufón, trifoliada, esta deidad hoja, y vemos aquí estas especies de cartuchos o rodelas con granos de maíz internos, entonces vemos esta iconografía vinculada con la vegetación, con el alimento y con el dios del maíz todavía, sin embargo vemos que alianza aparece en otros elementos, ya se define el rostro del Witz, en el primer nivel de las aletas, de los costados, y siempre va a aparecer como mascarón central de manera realista, aquí, y se va a replicar en los costados pero de perfil, y este es un formato de representación abstracto, conceptual, de este otro, que es a partir de lo más naturalista, más realista, entonces esta misma criatura se repite de perfil, las bandas anudadas, la orejera, y lo curioso es que en la parte superior van a empezar a ocurrir toda una gama de criaturas, si no, en este caso tenemos al tiburón, al shock, al cual lo identificamos por la fauce superior alargada, y que tiene una especie de punta, que es un tipo de tiburón-toro, le llaman, no recuerdo bien el término específico, que abunda, principalmente en aguas dulces, por eso es tan extendido y conocido en todas las tierras bajas, y bueno, acá tenemos a una deidad, este formato no es tan común en el que aparezcan estas deidades, vemos aquí una deidad anciana, que es la Chapchel, es la diosa lunar anciana vinculada con la patrona de las parteras y de las tejedoras, por eso tiene como insignia este elemento de estera, o de entretejido, de tejido, perdón, aquí como pendiente, y bueno, es una deidad anciana con atributos de jaguar, bueno, acá tenemos una foto de mayor calidad, con más detalle pueden ver los granos del maíz y las foliaciones, era de tiburón precisamente, el tocado, Balancú, Balancú es otro de los sitios en donde empiezan a desarrollar estos elaborados frisos, en donde empezamos a ver que la figura del gobernante empieza a curar mayor relevancia de lo que había ocurrido en los programas escultóricos de los templos, entonces, por ejemplo, vemos en este friso, tenemos bandas acuáticas, o sea, están varias representaciones de la montaña, del Witz, la que habíamos visto en dos ejemplares de mascarones monumentales de preclásico, les decía que suele tener alguna hendidura, aquí ya no está enmarcada, pero vemos que sus cejas tienen esta disposición escalonada, más bien si la hendidura aquí está, y es de donde surge este sapo, vemos un sapo rana, que la rana, el rostro de la rana, bueno, esta es una variante completa del verbo sig, y el verbo sig es el rostro de una rana, que la tenemos aquí, aquí está su ojo y su fau se abierta, está mirando, bueno, su trompa aquí está, ¿no?, está hacia arriba, y el verbo sig se compone por el rostro de una ranita abierta, y de cuya boca emerge la deidad, o el ancestro, o la persona, ¿no?, entonces, se están aludiendo al nacimiento, bueno, del gobernante, dentro de la montaña, la cual está aquí representada, y ya es un poco más compleja la montaña, empieza, es común que aparezca con estos elementos ondulantes, como pestaña, que son elementos citomorfos, y de las comisuras de la fauce, emergen estas serpientes, con las fauces abiertas, y de las cuales se manifiestan deidades, que son estas deidades que se encuentran aquí, en medio de los gobernantes, que surgen en posición señorial, si pueden ver, en la posición de flor de loto, en la actitud de cargar las barras ceremoniales, y vean cómo carga con estos elaborados tocados, que se remiten a este formato, a este complejo iconográfico. Vean ahora las bandas acuáticas, cómo empiezan a ser representadas, ya hay un cambio, ya van a empezar a aparecer otros, o sea, ya muchos elementos que aparecían en el preclásico, de origen o almeca, empiezan a desaparecer, y este nuevo repertorio de signos visuales, se debe a la vez, conjuntamente, al desarrollo, de la escritura jeroglífica maya, del clásico, la que les decía que incorpora, nuevos signos gráficos, debido a que su lengua, la lengua maya, presenta más consonantes, es decir, más variantes de sílabas, por representar que la lengua mije, o soque, entonces aquí tenemos a una deidad jaguar, por las garras, descarnada, un tanto extraña, y bueno, se posa sobre estas bandas, que podemos ver los mismos elementos, de las mismas bandas, que convergen, que aparecían, primero en las bandas celestes, pero después también aparecen, en bandas acuáticas, y estos son elementos, que son sílabas, le, y aparentemente, son como especies de algas, o sea, icónicamente, este va a ser una sílaba, pero a la vez, remite a la representación de algas, en el arte maya, allá del clásico, otro caso muy interesante, es en el Sots, aquí lo tenemos, en casi, el comienzo del, o sea, al lado de Tikal, unos 40 kilómetros, se encuentra este lugar del Sots, y se encuentra un templo, que se llama el templo del Sol Nocturno, y aquí tenemos la planta, el libro de la planta, el cual está decorado, por mascarones, que representan, diferentes aspectos, de deidades solares, y aquí vamos a ver, como, el repertorio de deidades, se incrementa, lo curioso, es la disposición, porque, es una zona escarposa, la del Sots, y hay un barranco, exactamente, la fachada principal, mira hacia el oeste, es decir, hacia la puesta del Sol, no tenía nada funcional, aparentemente, era más ceremonial, porque aquí hay un barranco, o sea, no veías más que, toda la montananza, ¿no?, de la región, y vemos patrones de deidades, bien curiosos, por ejemplo, en el norte, y en el sur, sí, o sea, en este, en el eje norte-sur, van a aparecer, Chac, los mascarones de Chac, aparentemente asociados, con el dios Jaguar del inframundo, sin embargo, ya en las fachadas, oriente, este, y oeste, ya empieza a ocurrir, toda una serie de deidades, como Kini Chajau, nuevamente, el dios Jaguar del inframundo, y una deidad, que se conoce, como el dios remero Jaguar, que es el aspecto, solar, en el momento del atardecer, entonces, bueno, aquí se ve, ¿no?, la distancia, del Sots, ¿no?, a Tikal, que es, este valle de Buenavistas, se le conoce, es todo un camino natural, que existe, ¿no?, y que facilitó la ruta de comunicación, desde el Caribe, no solo para el Sots, sino, te conecta hasta con el río, el río San Pedro Martín, el cual a la vez, usted saca al, al golfo, de alguna u otra manera. Entonces, veamos, en estos mascarones, ¿no?, vemos como aparecen, las bandas celestes, ¿se acuerdan que había, algunos casos, en donde había elementos, que se refirían a las bandas celestes, tenemos, bueno, estos elementos, como escalonados, son como escalones, es un verbo, que significa, tap, y bueno, se lee, como ascender, o depositar, y es un verbo, de dedicación, en el cual, ¿se acuerdan, la estructura más temprana, de Ceibal, que tenía una ofrenda, cruciforme, que les dije, que tenía ollas de agua, y adentro, había el celtas de jade, eso, a eso se refiere, este verbo, de depositar, de, en donde, se activaba, o sea, en el centro de los templos, más importantes, se hacía, este depósito, ¿no?, cruciforme, aludiendo, a, como el centro, de ese universo, de ese cosmos, que era, el templo, como tal, entonces vemos, que se empieza a hacer, más compleja, las bandas celestes, pero se mantienen, asociadas, con nuestros mascarones, los cuales, empiezan a tener, más, más lógica, porque antes, nada más, teníamos representados, al dios del maíz, a la deidad, a la principal, y a Chac, y es más claro, cuando se representan, estos diferentes, aspectos solares, que se está representando, como que, los diferentes, movimientos, o momentos, en los cuales, el sol, se desplaza, es por eso, que las deidades solares, se encuentran, únicamente, en el sector, este y oeste, es decir, en el camino, natural del sol, y Chac, u otras deidades, aparecerán, en el eje, sur y norte, entonces, sin embargo, lo importante, es que empiezan a aparecer, otras escenas, que complementan, este complejo, iconográfico, y, se vinculan, con cuestiones, del gobernante, de la institución, de la jao, por ejemplo, aquí había un camino, como el que habíamos visto, si recuerdan, de la fauce, inferior del huiz, del mural de San Bartolo, y estos caminos, siempre aluden, a fundaciones, ¿no? al acto de ascender al templo, y dedicar, de activarlo, por medio de estas ofrendas, y bueno, veremos ahorita, que habían andamios, andamios, como el que, fue representado, el, la entronización, en los murales, de San Bartolo, y, arriba, vemos propiamente, aunque, está dañado, pero podemos ver, partes de las piernas, en hinojos, bueno, hincadas, de un gobernante, aquí están, las rodillas, las piernas, hacia atrás, y aquí están, las celtas de jade, que siempre aparecen, en su cinturón, y este es un adorno, de joyas, que siempre, encapende, por el lado trasero, ahorita vamos a ver, y este es el manojo, del tocado, que hemos visto, que esta entrega, de tocados, es muy importante, del otro lado, del otro chac, vemos que había, otro personaje, presumiblemente, el gobernante, del Sots, y vemos como, había un personaje, sentado, de perfil, este es su falde yin, de cuentas de jade, de cuentas tubulares, y redondas, que es un tipo, de falde yin, que se asocia, con dioses del maíz, con el dios del maíz, y con la diosa lunar, son los únicos, dos deidades, que lo portan, y los gobernantes, y las esposas, de los gobernantes, que personifican, a la diosa lunar, entonces, muy presumiblemente, se presentó, una escena, como esta, que es un fragmento, del estela 18, de Tikal, en donde, vemos aquí, el cuerpo, muy similar, a esta disposición, su cinturón, con su mascarón, y sus cuentas, y sus placas, de jade pendiendo, y bueno, aquí ya, estamos en una época, en este caso, teotihuacana, por eso aparece, el dios de las tormentas, pero bueno, ahorita, a ver si llegamos, otras deidades, bueno, podemos ver, este es el, el dios remero, jaguar, que es una deidad, anciana, y es esta deidad, una de estas deidades, que lleva al dios del maíz, en su proceso de muerte, remándolo, a través de las aguas, del inframundo, tenemos al dios jaguar, del inframundo, que se caracteriza, por esta banda, que ven aquí, que se le denomina, anteojera, y que es una cuerda, o una serpiente, y es la cuerda, con la que, barrena el fuego, porque es, el patrón, o del fuego, y esta, esta banda, pues, vean, o sea, delimita, pasa por debajo, de los ojos, y se hace, una especie de bucle, o entrelaza, en el seño, del rostro, acá tenemos, aquí, ni chajau, ¿por qué creen, que sea solar, diurno? por el murciélago, ¿cuál? por el murciélago, o qué? no, por el ojo, por el ojo, ajá, bueno, los dioses diurnos, no tienen este elemento, esta anteojera, este elemento, bueno, para que lo tengan en cuenta, se les olvide, todos los dioses, del inframundo, van a aparecer, con este elemento, y con los ojos, en espiral, en la mayoría de los casos, ¿no? los dioses mayas, son tan flexibles, que hay fisiones, y fusiones, es decir, deidades de naturaleza, nocturna, pueden incorporar, atributos de, deidades diurnas, que bueno, eso ya vuelve, un poco más complejo, no presentan pupila, exactamente, no presenta, este estrabismo, o sea, aquí presenta, el estrabismo, ¿no? las pupilas, no presenta, en vírgula, ¿no? lo que, y además, tiene, el diente limado, en forma de té, que alude al signo, ik, de viento, y que alude, a su aliento florido, aquí tenemos, otra, del dios jaguar, del inframundo, ¿no? tenemos, el iris, y, la anteojera, ¿no? y, algunas veces, incorpora el diente del tiburón, que es más propicio, o más propio del G1, y vemos que, en la parte inferior del templo, se representaron, andamios, o sea, como si esa parte del templo, sustentara, el friso, ¿no? y toda esta parte, donde ya venía la decoración, de los mascarones, y arriba, la parte de, la entronización, y, los, los andamios, en algunos, o sea, aquí tenemos el arranque, no hay muchas, o sea, está fragmentado, pero son elementos suficientes, para decir que se trataba de una andamia, aquí tenemos parte, o sea, aquí tenía que seguir así, acá también, por eso están estas foliaciones, y, si se acuerdan, los andamios, tenían partes cruzadas, y en estos momentos, donde cruzaban, aparecían estos nudos, que en este caso, parecen cabezas trofeos, son cabezas de cautivos, que colgaban, aparentemente, en estos andamios, o así los asociaban, por lo menos eso lo sabemos, para el caso del mural de las cinco eras de Toniná, en donde, bueno, se representa el mundo de los sueños, porque hay guays, que son criaturas fantásticas, que operan a través de los sueños, de los gobernantes, y vemos como se están desarrollando, dentro, o sea, debajo, digamoslo, de estos andamios, dentro de estas estructuras, como si estuvieran acorraladas, dentro del andamio, y el gobernante, que las controla, y de Toniná, obviamente, se encuentra entronizado arriba, podemos ver a esta deidad, de la muerte, con esta cabeza decapitada, y bueno, esta entidad anímica, se llama, los pasos de tortuga de la muerte, literalmente, Akal, Chamí, Guay, y podemos ver que, en sus pies, tiene caparazones de tortuga, estos son como los pasos, de tortuga, de la muerte, y bueno, acá, generalmente, son criaturas fantásticas, haciendo acrobacias, cosas por el estilo, y bueno, en San Bartón, lo vimos igual, este tipo de andamio, entonces, bueno, podemos ya ver, para el clásico temprano, como estas estructuras, o sea, como estos programas iconográficos, se insertan, con otros, como vinculados, propiamente, con la acción, de la entronización, ya no era como antes, de meramente, la manifestación, o representación, o delimitación, de este espacio público, a partir de los mascarones, sino que ahora, estos mascarones, se insertan, dentro de la dinámica política, de la JAO, que es la fundación, de las ciudades, y su entronización, vemos otra vez, ah bueno, aquí el andamio, se ve más claramente, perdón, en este caso, el andamio, que simboliza aquí, yo lo que creo, y bueno, quienes han estudiado, y hicieron el análisis, de estos mascarones, es de que se representa, este primer, nivel, o sea, por eso, las escenas, de entronización, si te fijas, están arriba, o sea, es como si, el mismo templo, el soporte, exactamente, como si, esta parte, del templo, fuera, este soporte, o la base, del andamio, en la parte central, o sea, del medio, tenemos, todos los deidades, y en la parte de arriba, ya tenemos propiamente, la acción, que se lleva siempre a cabo, arriba de los andamios, la cual vimos, la entrega de tocados, la vimos en San Bartolo, y ya propiamente, su acción, o sea, ya, aquí apenas está a punto, de ser entronizado, ¿no? Por eso tiene, el tocado enfrente, ¿no? O sea, apenas se lo van a poner arriba, y indudablemente, o presumiblemente, aquí ya contaba, con el tocado, encima, entonces, estas narrativas de deidades, ya ahora, o sea, surgen nuevas, se incorporan nuevas deidades, y se introducen, y se asocian, con narrativas políticas, ¿no? Que fundamentan, o sea, empiezan a hacer propagandas, porque, estos mascarones, recuerden que se encuentran, en las estructuras, con mayor visibilidad, entonces, gran parte de la población, lo podía ver, y en este caso, es más sorprendente, porque está el barranco, o sea, es decir, las caravanas, de grupos que pasaran, porque era, una ruta de comercio, natural, veían, toda esta, amalgama de iconografía, y más imagínense, que todos los templos, estaban pintados, de rojo, y azul, ¿no? Entonces, era, y aparte, había juegos de sombras, de luces y sombras, sobre todo, con las pirámides radiales, entonces, era todo un espectáculo, ¿no? De quienes miraban, estos templos. O sea, ya era Jaú, como intermediario, entre los dioses, exactamente, exactamente, cuando lo veíamos, en el caso, de las estructuras radiales, era, no importaba tanto, la figura de la Jaú, sino que, tal vez, era algo comunal, Era la comunidad, que se acercaba, a realizar sus rituales, en el sector, más, importante, y público, ¿no? gradualmente, estas escenas, se van a ir poniendo, si bien son visibles, no van a tener acceso, o sea, va a ser ya de lejitos, y nada más, la élite, va a poder estar, directamente, ¿no? en contacto. Y ellos, como intermediarios, entre la... bueno, en Cojún Lich, vemos aquí, representaciones, de Kini Chajau, esta diadema de placas, que ya habíamos visto, desde el preclásico tardío, su nariguera, que alude a su aliento florido, y su diente de tiburón, aquí es curioso, porque no presenta estrabismo, sino que presenta marcas, de hombre, Wynik, eso es algo, bueno, Daniel Salazar Lama, es un arqueólogo y dibujante, que dibujó esto, y ha trabajado aquí, en proyectos de conservación, en estos sitios, y bueno, señala esa particularidad, de que aquí en Cojún Lich, es común, de que a veces aparezcan, dentro de los ojos, de la deidad solar, marcas de hombres, para hombres, como aquí Wynik, va a haber marcas de flor, como aquí, de Nicté, y hay también marcas, de ojos de Hich, es decir, de jaguares, sin embargo, bueno, él que es el que se ha especializado, en estos mascarones, en particular, bueno, no, a mí no me, me ha dicho que no encuentra, todavía una explicación, adecuada, el por qué, no presenta el estrabismo, o el iris, sino que presenta estas marcas, que aluden, a hombre, a vegetación, o animales, bueno, ahora, con las estelas, esta es la estela 29 de Tikal, no la puse ahí, pero, es la estela 9 de Tikal, y, en toda la escritura anterior, que era muy poca, la que aparecía, generalmente, en los murales, no había ocurrido, el sistema, posicional, ni la cuenta larga maya, es decir, periodos, de tiempo, con base vigesimal, había, bueno, de los más importantes, el batún, que dura 400 años, bueno, batún, en colonial, pic, en maya, chol clásico, el katún, o winnickhap, el tun, no hab, bueno, el katún es de 20 años, el tun es de un año, el guinal es una, una semana, y los días, el quinto, y lo curioso, es que, esto, este tipo de, este tipo de, numeración, y sobre todo, de estos periodos de tiempo, tan largos, les había dicho, que no es maya, sino que, quienes lo, ya lo presentaban, eran Tacalicabaj, los mijes del Piamonte, de Guatemala, como también aparecen, tres zapotes, ahí, con los cepillos del meca, la última parte, o el meca, entonces, esta es una innovación, que está ocurriendo, y este es el problema, de este supuesto, colapso, que ocurre, entre el primer, el siglo I, y el siglo II, porque no contamos, con escultura, de ese momento, esto es lo más temprano, que tenemos, posterior al que clásico tardío, y bueno, la fecha, es el 8 de julio, de 292 después de Cristo, y podemos ver, un formato, que no es tan difícil, de interpretar, ya con lo que hemos visto, tenemos al gobernante maya, de perfil, como es la convención, con su tocado, compuesto por la orejera, vean ya como va evolucionando, el motivo del nudo, de la banda doblada, con el nudo, el nudo ya es más grande, ya no es redondo, es cuadrangular, y ya empezábamos a ver, que el gobernante maya, aparecía con serpientes, o barras ceremoniales, y lo que va a ser distintivo, de la escultura, del clásico temprano, es que estas barras ceremoniales, que presentan bandas cruzadas, a veces, que remiten al cielo, o motivos entrelazados, de estera, siempre aparecen, inclinados, de manera diagonal, siempre, gradualmente, van a aparecer, horizontales, pero ese ya es un indicativo, junto con otros, indicadores, claro, de que es un estadio posterior, y de las fauces, comienzan a aparecer, deidades solares, ya sea del Dios, el guardia del inframundo, o Kini Chahao, empiezan a aparecer, una serie de rostros, de mascarones, como cabezas trofeo, pero más que cabezas trofeo, pues son cabezas de deidades, tenemos aquí otra deidad, jaguar del inframundo, por la anteojera, que tiene diente de tiburón, vemos acá otro rostro, de otra deidad, igual jaguar, tenemos aquí su oreja, su anteojera, y lo más importante, se acuerdan de las estelas, que les puse del mirador, el que estaba por encima, del incensario, aquí tenemos, una continuación, de este tipo de representación, tenemos, y son rostros, como si estuvieran dislocados, ¿no? O sea, vean como, no tiene cuello, ni nada, en cambio tiene, este, estas protuberancias, ¿no? que surgen, entonces aquí está su rostro, y aquí está su tocado, en cuyo tocado, viene el nombre, de este ancestro, que era, Chak, Tok, y Chak, y es un gobernante, muy, muy importante, y muy antiguo, sin embargo, vemos aquí, que aparece un nombre, de otro ancestro, muy importante, Sak Hishmut, y este ancestro, Sak Hishmut, va a ser uno, de los más venerados, no solo aquí, no solo en Tikal, sino que incluso, se va a conocer su presencia, en Teotihuacán, en los murales, de Tetitla, de Tetelelko, aparece, esta, esta entidad, mencionada, presumiblemente, era un gobernante, del siglo primero, anterior al fundador, al de la máscara, que les mostré, de la, que presenta la diadema, les dije que era del entierro, del gobernante, más antiguo, o sea que, del gobernante, que históricamente, registra Tikal, como primer gobernante, pero se menciona, este tipo, Sak Hishmut, esta Estela 31, aunque ya es muy posterior, es del 450, ya después del contacto, y de la llegada, de Siyajkak, que Siyajkak, es un, militar teotihuacano, que llega, y reconfigura, mueve completamente, el, el PT en central, llega a este tipo, bueno, a ver, les cuento, antes de, de continuar, miren, ahí está la, aquí está el Sak, este Sak, Hish, Sak es blanco, Hish es jaguarundi, recostadizo, y mut, abre, y vean aquí, en este fragmento, de Tetitla, que tenemos, el mismo Hish, vean su, cabello, y es este tipo, de ojos, y parte de sus alas, y del cuerpo, de la serpiente, y el Sak, no se conserva, y no lo, presumiblemente, se encontraba ahí, entonces, bueno, rápido, les menciono, lo del Teotihuacán, vemos que, desde el 292, o sea, Tikal, muestra, o sea, de que está presente, y de que es de los primeros, ciudades, que posterior a este primer colapso, están, produciendo, y manufacturando, su discurso, de poder, a partir de la, de la escultura, y particularmente, del formato, Estela, Altar, y bueno, hacia el 378, se registra, la entrada, de un grupo, de personajes, teotihuacanos, de un grupo, de personajes, teotihuacanos, principalmente, primero, llegan a, a Tikal, en enero, del 378, perdón, en diciembre, del 378, y en ese momento, se encontraba, en turno, Chak, Toki, Chak, segundo, no el primero, que no el que aparece acá, representado, que es el primero, Chak, Toki, Chak, el que les decía, que aparece aquí, representado, sino que es un, otro, Chak, Toki, Chak, el cual se conoce más, y este, Chak, Toki, Chak, bueno, él mandó a hacer esta, aquí está su nombre, Chak Toki Chak, señor de Mutul, de Tikal, y este Chak Toki Chak, pues fue el gobernante, que recibió esta llegada, de Teotihuacano, venían dos personajes, Siyaj Kak, que significa, el nacido del fuego, y hay otro, Jatzom Kui, Jatzom Kui, por algún momento, se pensó que Siyaj Kak, no era Teotihuacano, sino que era Maya, y que este, Jatzom Kui, o búho lanzadardos, mejor conocido, era propiamente Teotihuacano, pero bueno, todo parece indicar, que ambos eran personajes, que procedían, de un barrio, de Teotihuacán, ellos entran, en Tikal, en el año, del 378, hacia finales, del 378, y lo importante, es de que, en el mismo momento, en el que llena, Siyaj Kak, principalmente, muere, Chak Toki Chak, a partir de un eufemismo, de un término, que se decía, en las inscripciones, Och Ha, y Och Ha, entró en el agua, y había otra forma, igual metafórica, de aludir a la muerte, que era Och Vig, es decir, entró en el camino, entonces, eran eufemismos, para referir a la muerte, sin embargo, aparentemente, la muerte, de Chak Toki Chak, pues fue, violenta, de alguna u otra manera, porque, de manera muy radical, se menciona su muerte, y muy prontamente, el siguiente personaje, que es entronizado, el cual no va a ser, Siyaj Kak, ni Hatzong Kui, estos personajes, que llegan, pero presumiblemente, teotihuacanos, nunca se interesaron, en ellos, asumir el poder, eh, maya, sino, de que, el hijo de Siyaj Chan Kauil, que lo tenemos aquí representado, esta es la estela 31, o sea, su hijo, bueno, él es el hijo de, de Siyaj Chan Kauil, y pueden ver, que está vestido, como teotihuacano, presenta aquí, su escudo flexible, con representaciones, del dios de las tormentas, o Tlaloc, tienen este casco militar, muy, muy, particular, de los teotihuacanos, tienen lanzadardos, que no se ve ahí tan, tan bien, pero lo tiene de este lado, y tiene, sus largas plumas, ¿no?, que es otra indumentaria de él, sin embargo, bueno, o sea, este es su hijo, ¿no?, y vemos que su hijo desecha este formato teotihuacano, pero él admite, ¿no?, y representa a su papá, que ya falleció, con toda la indumentaria teotihuacana, mientras él retoma el formato estético propio de los mayas, y no solo eso, sino hasta más ornamentado todavía, ¿no?, como si no fuera poco, dice, ahí les va, ¿no?, más cargado todavía, para que les duelan más los ojos, ¿no?, a los teotihuacanos, yo creo, no, no es cierto, entonces, bueno, presumiblemente, esa fue una estrategia, por eso, o sea, todavía está esta disyuntiva, si ya, que era teotihuacano, maya, ¿no?, indudablemente, posiblemente, la mamá, si bien si ya, que era teotihuacano, su madre tuvo que haber sido, alguien de la élite, de Tikal, vinculada con Chabtoquichac, porque nunca, nunca se rompe de tajo, con una línea dinástica, tienes que mantener, generalmente, cuando, cuando el varón, venía, digamos, de un personaje, de mayor peso, pues, la, digamos, la mujer, tenía esa función, como de conseguir, o de mantener el linaje, anterior, pero también hay casos, en donde, la mujer, incluso reina, como Kuhula Hao, Ishii, 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 Ishii Kuhula Hao, llegaba a tener mayor peso, y era el varón, el que, algunas veces, mantenía este linaje, entonces, bueno, hay un pequeño estadio, muy fuerte, de influencia teotihuacana, como vemos, a Yashnu Nahin, que es el papá, es este cuate, el Yashnu Nahin, el teotihuaco, bueno, él es maya, pero, el hijo de Ziyajka, y es en este momento, hacia, finales del 300, y principios del 400, que vemos, en varias, en otras partes, la influencia, teotihuacana, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, quedó, pero bueno, empiezan a, a extenderse, Copán, que se funda desde el 420, aluden mucho, a, un lugar llamado, Osh, Uite, que es un lugar, de entronización, que por mucho tiempo, pensaban, que se trataba, de Teotihuacán, pero bueno, ahora se sabe, de que la referencia a Teotihuacán, era de vocación, por la importancia, que tenía en ese momento, Teotihuacán, en realidad, los gobernantes mayas, nunca, nunca se fueron, a entronizar, hasta acá, hasta Teotihuacán, no, de que había comerciantes, y gente de élite, que llegaba, bueno, están los barrios, de los comerciantes, y en Tetlita, y en Antetelco, aparecen, glifos, de Teotihuacán, que era lo que ahorita, trataba de buscar, pero bueno, en la sufricaya, es otro de los sitios, que después del 378, y en este personaje, llamado, Sijakak, y se representa aquí, en este mural, en donde podemos comparar, este mural, con los murales, que hemos visto, de preclásico, tardío, y vemos que es un formato, completamente, diferente, es cuadriculado, esto es completamente, centro de México, es el mismo formato, del tipo de códices, exactamente, es el mismo, Sashivén, desde donde viene, este tipo de formato, y en Teotihuacán, hay también, este tipo de formato, bueno, vemos esta escena, en un andamio, que no solo era, para entronizaciones, sino, aquí, presumiblemente, iba a ser lacerado, por flechamiento, este personaje, bueno, este es un mural, de la sufricaya, que menciona, la llegada, de, de Siyazgak, al área, a esta región, y bueno, una serie, de edificaciones, que se hacen, y el final de periodo, y bueno, este es la estela, 6, digo, la estela, 4, perdón, de Tikal, y este es, Yashnun Ajin, el personaje, que apareció, en el postado, de la estela 31, y lo vemos, muy teotihuacano, aunque su pose, es maya, vean como está sentado, sobre la montaña, o sea, de la cintura para abajo, es maya, y de acá para arriba, este teotihuacano, acá tiene el aslatl, no, acá, perdón, el lanzadardos, bueno, mantiene la cabeza, como es costumbre, y la sostiene, con su mano izquierda, y bueno, vemos su tocado, de perfil, de jaguar, muy teotihuacano, y estas plumas largas, que penden, sin embargo, se mantiene, la criatura superior, que bueno, en este caso, es curioso, porque no es un ancestro, sino que es Cahuil, Cahuil, es muy similar a Chac, es una entidad, somorfa, o firia, es decir, con la trompa superior, o fausa superior, alargada, como aquí, sin embargo, Cahuil, a diferencia, de la frente irregular, de Chac, va a presentar, una frente alargada, y pendiendo hacia atrás, y con un espejo, de obsidiana, y de este espejo de obsidiana, siempre sale una tea de fuego, o una antorcha, que es esta, y Cahuil, era el dios de la abundancia, del alimento, para el clásico maya, es una deidad, que aparece hasta este momento, finales del siglo IV, no se había registrado antes, y gradualmente, durante el clásico, se estandariza que Cahuil, es el rayo que lanza Chac, Chac aparece con un hacha, el hacha que carga a Chac, bueno, el pedernal del hacha de Chac, se entiende que es el rayo, muchas veces el pedernal, o el hacha de Chac, se asocia con una pierna, y Cahuil siempre, bueno, no tengo ejemplos ahorita, pero la pierna izquierda de Cahuil, siempre, se convierte en una serpiente, y de hecho Cahuil, al igual que el dios bufón, que era una deidad, por un lado, y a la vez era un símbolo real, va a ocurrir algo muy similar con Cahuil, Cahuil es una deidad, de la abundancia, del alimento, pero a la vez también se va a convertir, en un símbolo real, va a ser un cetro, que hacían de obsidiana, de pedernal o de jade, les digo que su pierna izquierda, era una serpiente, servía de mango, y eran cetros, que se entregaban, en diferentes etapas, de vida de las élites, de la nobleza, cuando un gobernante, pasaba cierta edad, un infante, le entregaban, su primera toma de Cahuil, antes de que asumiera el trono, si se iba, si aspiraba, o era parte del linaje, recibía otra toma de Cahuil, ya como gobernante, volvía a recibirla, y así, y no se limitaba al gobernante, sino, al otro espectro, de la élite, y de la nobleza, emaya, entonces vemos, por ejemplo, de este sillacacac, bueno, acá está la transliteración, transcripción, pero bueno, como no es curso de epigrafía, dice, la cuenta de tiempo, bajo el signo yashkin, el día 5, cabán, me equivoqué, puse el cabán, el 5 cabán, hu cabá, que está con la corona, el mes, es el 10 yashkin, aquí está el verbo, fue atada a la corona, de osyokun, esta de adeguat, aquí está, el verbo kal, atar, y aquí está representado, uvaj, fue atada a la corona, de tres hojas, joyaj, se debutó, se inició en el reinado, yashnunahin, que es este hijo de sillacacac, el dueño, del lago, del dios del sol, que es esta expresión, nabnal kinich, el lugar del lago, del dios kinich, el vasallo, de kalonté, kalonté, era el título militar, vinculado con Teotihuacán, si yashkac, y bueno, luego una fecha, número de distancia, 18 años después, de que bla, 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 pero bueno, se refiere aquí, a la relación, de yashnunahin, con, con si yashkac, ¿no? bueno, este es de estela 18, igual de, de yashnunahin, y vemos que está representado, típicamente, como gobernante maya, sentado de perfil, con sus brazos, sosteniendo una barra ceremonial, sobre la montaña, huits, partida, aunque, con, el rostro del dios, de las tormentas, de Teotihuacán, y bueno, vuelve a ser una alusión, a que era el, el vasallo, de si yashkac, en Bejucal, se menciona, que para el 393, se vuelve, ingresa, si yashkac, a esta ciudad, y es importante, porque, las entradas de si yashkac, en estos sitios, del petén central, del noreste, y del noroeste, de alguna manera, motivan al desarrollo, de estas ciudades, o sea, Tikal fue de los pocos, si no es que, el único, que se mantuvo avante, ante esta, ante esta inestabilidad, que había, sin embargo, bueno, Tikal se benefició, de toda esta narrativa, teotihuacana, la cual, utilizó en términos militares, Tikal, y muchos otros sitios mayas, o sea, la figura del dios, de las tormentas, tiene, una cuestión, bélica, de guerra, como tratando de, demostrar, la fiereza del gobernante, como guerrero, y además, haciendo alusión, a sus nexos, con las narrativas, de Teotihuacán, sin embargo, estos otros sitios, como vemos, de Bejucal, en Río Azul, va a aparecer, gran parte, de su desarrollo, por un lado, se debe a sus vínculos, con Tikal, y por el otro, porque este personaje, teotihuacano, Siyazkak, pues, incursionó, e influyó, para, establecer, el linaje gobernante, de cada una, de estas ciudades, bueno, esto es en Río Azul, unos cautivos, y bueno, lo que me interesa, son las tumbas, bueno, vemos, en Río Azul, hay varias estructuras, y bueno, la tumba, este es el complejo central, en donde, se encuentran, la tumba 1, y vamos a ver, como es por dentro, se recreaba, todo un ambiente, acuático, como es, como hemos visto, con San Bartolo, es muy común, es importantísimo, delimitar, los cuatro, puntos cardinales, horizontes, es esencial, y bueno, además de montañas, del Witz, va a empezar a ser, muy importante, entonces, tenemos, por ejemplo, esta parte, es este dibujo, ¿no? Entonces, bueno, nos hablan de que nació, un gobernante, que es presumiblemente, el que se está, el que, está enterrado, en esta tumba, sin embargo, vemos representación, de esta montaña, como copodrilo, como ají, y vemos que encima, aparece, Kinnich Ajao, y aquí presenta, sus otros atributos, muy importantes, ya conocíamos, sus tres puntos, en las mejillas, su diente, en forma de T, aunque a veces, puede ser también, de tiburón, como aquí, con estos incisivos, lengua bífida, estrabismo, y algo importantísimo, es que, aparecen estas rayas, que son marcas, de brillo, son marcas, que representan, superficies duras, o brillosas, lo cual, reitera, esta cualidad de visión, y más importante, sus espejos, con el signo Kinn, aparecen montañas floridas, vemos aquí al Witz, con animales, tenemos aquí un venado, y tenemos aquí, el Chen, Chen es cueva, y Witz, o sea, es decir, la cueva, dentro de la montaña, entonces, están representando, lugares, paradisíacos, aquí tenemos, a la serpiente, acuática, al Witz, de cuya fauce inferior, pues, nacen estas, o surgen estas volutas acuáticas, o cartuchos, con bandas cruzadas, también es importante, las bandas, aquí las tenemos, pervive, el efecto ondulante, sin embargo, ya es más delgada, la línea, y ya se establece, el patrón, de cuentas, grandes y pequeñas, secuencialmente, para representar, el flujo, o el camino, del agua, y exactamente, en la entrada, a la tumba, tenemos motivos de estera, delimitando, que se vinculan, que son símbolos, de la realeza, vinculados, presumiblemente, con el personaje enterrado, en la tumba 19, de Río Azul, bueno, vemos al personaje, y la rica cerámica, las vasijas con tapadera, que son muy complejas, y vemos tres representaciones, del dios bufón, o dios Job Hun, de esta deidad, que siempre ha aparecido, en las diademas, del arte, del sureste de Mesoamérica, que bueno, era su rostro, zoomórfico, a veces como ave, y sus hojas, como motivos foliados, en la parte superior, y bueno, en la tumba 12, del Río Azul, del 450, según este entierro, se enterró, a un personaje, llamado Nats Khan, señor del Río Azul, y lo importante, es de que presenta, esta delimitación, en cada sector, este lo tenemos aquí, es el este, y tenemos, Kinich, Ahao, el Kin, el Kin, es este, y se representa, bueno, lo que va a variar, es el elemento, que aparece al lado, del Ahao, aquí tenemos, el signo de Kin, tenemos, para día, el signo de Ek, para estrella, el signo de acá, para noche, y el signo de Uj, de luna, entonces, pues es curioso, porque acá tenemos, en el sur, a Venus, acá tenemos, a la noche, en el oeste, en el norte, pues, la vinculación, con la luna, en los eclipses, y en el este, el sol propiamente, y tenemos, el Kin, este, Nojol, norte, Ochkin, no, perdón, Shaman, lo siento, en el norte, Shaman, el Kin, Ochkin, y Nojol, y entonces, vemos como la tumba, se encuentra delimitada, por estos cuatro puntos cardinales, y además, cada una de las esquinas, se va a asociar, con un lugar, mítico, particular, el Wak, Nabnal, el lugar, de los seis pozos, el Chitán-Chan, el cielo del pecarí, el Yash-Pik-Lel, las tres piedras preciosas, y el Wak-Polau-Nal, el lugar de las seis cascadas, o sea, son lugares sobrenaturales, acuáticos, en su mayoría de los casos, por lo menos, estos tres, aluden a, cuerpos sobrelocalizados, realidades acuáticas, este es el único, que se refiere al, con el cielo, ¿no?, por la presencia de, de Chang, y bueno, la cerámica que se producía, pues es, de las más bellas, y más elaboradas, esta es una chocolatera, muy, muy famosa, ¿verdad?, que ahí mismo, en el texto, se explica, que era el recipiente, para guardar, el cacao, acá, bueno, vemos como las tapas, las tapaderas, de estas vasijas, empiezan a representar, gobernantes, entidades, hay una, afección, por, la narrativa, acuáticas, y más en este tipo, de cerámica, tenemos un pez, vemos los cartuchos, que están franqueados, por cuerpos de agua, tenemos al, aquí tenemos al, al witz, a la serpiente acuática, habíamos visto, el zambartolo, que aparecía al lado, del dios del maíz, y del otro extremo, de Chac, y tenía una, esta misma voluta, acuática, como diagnóstico suyo, sin embargo, vemos como, parte del tallo, del dios acuático, surge, que lo caracteriza, aunque se mezcla, con las plumas, que caracterizan, al witz, en algunos casos, porque es una serpiente, emplumada, el witz, entonces, va a ser común, que estas cerámicas, estas vasijas, se conviertan a la vez, en formas de representar, su mundo, o el cosmos, porque generalmente, en la parte de la vasija, o del plato, va a haber alusiones, acuáticas, o terrenales, mientras que en el caso, de la tapadera, va a haber alusiones, a deidades, a ancestros, y principalmente, a aves, vemos aquí, al cormorán, o garza, devorando al pescado, el cual es un, un tema, muy común, y extendido, y vemos con sus alas, extendidas, vemos la rana, bueno, en este caso, no siempre se mantiene, de que la tapadera, sea únicamente acuática, y ven la forma, cuadrilogulada, que les digo, que alude, a portales, de manifestación, y este es uno, de los ejemplares, más bonitos, porque es como, si el sapo, estuviera levantando, no sé, el acceso, o sea, vean como, aquí está el sapo, y este es el camino acuático, o sea, hay como, varias, hay como dos perspectivas, que están, que convergen, por un lado, no, tres, tenemos el portal, tenemos al sapo que sale, y lo que hay adentro, esto representa, pareciera lo que hay, arriba, o afuera, pero en realidad, representa lo que hay adentro, del lugar, desde donde se está, desdoblando el sapo, que vemos, que son peces, y corrientes acuáticas, y aquí los caminos de agua, y aquí vemos como se asoma, les digo que en otros casos, hay representaciones, vinculadas, entre los planos acuáticos, con terrestres, tenemos aquí, a la serpiente acuática, aquí está su ojo, el cual también presenta, el iris, el virgulado, y su fauce, que a veces pareciera, pico de ave, y aquí tenemos, su banda doblada, y anudada, que les digo, que es una forma, conceptual, de representar, el iris acuático, enredado, y bueno, lo interesante, acá tenemos la banda acuática, pueden ver, los caminos, el flujo de agua, acá hay pescados, pero lo importante, es que, los soportes, las patas, son, bueno, mamiformes, pero además de eso, representan un pecarí, acá tenemos su trompa, o sea, la punta de la, en las patas, es la trompa, la oreja, sus ojos, con un motivo de, acá, de oscuridad, y este es un signo iconográfico, que se llama, el rizo de cabán, y bueno, de las primeras sesiones, de introductorias, lo, lo andé un poco, y son símbolos, que siempre se, asocian con el venado, con el coatí, con las deidades, de la muerte, y con escenas, que se desarrollan, al exterior, de los templos, y representan, la fetidez, y el olor, del almizcle, de, digamoslo, el área, o todos, los animales, el área, las regiones, que rodean, las escenas cortesanas, o las escenas afuera, de los templos, entonces, bueno, tenemos a esta criatura, terrestre, telúrica, acuática, alhuit, y encima, tenemos al dios solar, Kinnich, y Kinnich, en algunos casos, bueno, además de sus características, pronunciadas, adquiere, en algunos casos, rasgos de simios, y miescos, hay alguna alusión, y aquí vemos, como Kinnich, se encuentra, sobre una barca, y está remando, ¿no?, se encuentra, en la acción de remar, bueno, otro tipo de vasijas, tapadera, puede aparecer, el jaguar, y bueno, vean como continúa, este mismo formato, de los rostros, mirando, hacia abajo, vemos aquí, en esta estela, de caracol, ya, en el 400, y vemos, una serie de formatos, muy característicos, en donde, tenemos a la montaña, obviamente, al gobernante, siempre parado, sobre la montaña, ¿no?, lo vemos de perfil, su elaborado, tocado, su casco, de cuentas redondas, que le rodea, todo el rostro, su típica posición, sosteniendo, la barra ceremonial, ya vieron, que ya no es diagonal, y ahora es horizontal, es el nuevo estilo, que se estandariza, del siglo V, en adelante, surgen deidades, y también, va a ser común, en este momento, que de los hombros, caigan, en forma de serpiente, las bandas celestes, si pueden ver, aquí, esta es una banda celeste, y acá continuaba, y bueno, ya para este momento, ya desaparecieron, tanto el motivo de U, como, los signos de Ajao, en forma de flor, en cambio, se van a introducir, motivos KIN, se van a introducir, estos motivos, ¿no?, el KIN, de pétalo, signos de estrella, la Má, signos de noche, y signos lunares, van a ser, particularmente, los principales signos, que ahora van a, poblar, las bandas celestes, y de igual manera, los rostros, de cocodrilos, o serpientes, ¿no?, sin embargo, lo importante, es de que, es de los ejemplares, más tempranos, en donde, debajo de este plano terrestre, del gobernante, se representan, a dos ancestros, que están interactuando, y bueno, por ejemplo, en piedras negras, es un formato, estético, muy particular, bueno, esta es la estela 5, de Balacual, el 406, otra de las estelas, más tempranas, este es el, el hombre de Tikal, de igual manera, dedicada, en el 406, y bueno, aquí se menciona, este, a Chacto Kichak, ¿no?, el cual murió, y se refiere, ¿no?, que acá allí, y murió, y bueno, la entronización, de un sucesor, ahí en Tikal. Vemos en el Perú, o acá, en el noroccidente, de este sector del Petén, para esta estela, del 416, vemos como este gobernante, aparece representado, como teotihuacano, propiamente, tenemos, bueno, este tipo de arreglos, en el pecho de cuentas, también es muy típico de ellos, su atlas, y vemos, como su tocado, con estas grandes plumas, a los costados, y las anteojeras, del dios de las tormentas, teotihuacano, y bueno, la alusión al búho, ¿no?, el búho, también es uno de tantos animales, con los que se vinculan, o sea, se referencia, a Teotihuacán, ¿no?, del templo 5, en el grupo norte, uno de los más antiguos, de Palenque, pues vemos, al dios de las tormentas, representado, ¿no?, sus típicas anteojeras, su atlatl, y estas especies de rodelas, que rodean su cuerpo, de plumas, para el 426, vemos, por ejemplo, en el zapote, igual en el peten, bueno, vemos aquí, representado a Chac, ¿no?, su rostro, ojo de ofidio, su concha espondilus, vean, ya como va cambiando, más naturalista, como en realidad es, la fauce de su tocado, abierta, y siempre aparece, ya desde el preclásico tardío, vimos desde la última parte, con una larga mata de cabello, que pende en forma de coeleta, por la frente, otra estela del zapote, vemos a un personaje, como Teotihuacano, vemos aquí, el pectoral, con el dios de las tormentas, representante de Santiago Geras, y estas rodelas, que siempre, incluida su parte inferior, bueno, este cilindro de piedra, podemos seguir viendo, a un personaje, que está, por tanto, como tocado, el rostro de Chac, aquí tenemos, su rostro zoomórfico, su ceja, irregular, o trifoliada, y su coleta, su cabello, amarrado por esta coleta, en el frente, y abajo, se encuentra, la serpiencia acuática, del Witt, en este mismo formato, pues que hemos estado, viendo, y bueno, por ejemplo, el canadol, de lo poco que, se respeta, porque sus, estelas son, de las más, de las más dañadas, y de los, del tipo de piedra, más, más fea, para, para trabajar, por eso, casi no se cuenta nada, de la historia, de Calakmul, dentro de Calakmul, sino es a partir, de todos los sitios, que están alrededor, y bueno, vemos el, un formato, pues, estandarizado, está en dos partes, no la pude pegar, perdón, vemos el tocado, del gobernante, igual, con los mismos elementos, la orejera, el Witt, de este lado, y se replica, de un lado, sus tocados, y, vemos que sostiene, la barra ceremonial, en este caso, aún, mantiene el formato, de barra ceremonial, inclinadas, y vemos que surge, esta deidad, y, debajo, aparece otra fauce abierta, de la que surge, otra deidad, y como va a empezar a ser común, va a empezar a surgir, una narrativa, vinculada con los cautivos, enaltecer, la figura de la Jao, sometiendo, a cautivos, de ciudades vecinas, vemos aquí, como, el cautivo, generalmente, va a ser de menor tamaño, generalmente, siempre se encuentra, a la izquierda, y se va a encontrar, en muchos casos, despojado, de sus prendas, en este caso, mantiene su tocado, pero bueno, esto se debe a, porque, el clásico temprano, es una convención, que los nombres, de los personajes, aparezcan en el tocado, pues es una forma, de identificar al personaje, porque ya, para clásico tardío, va a aparecer, con el pelo largo, todo desaliñado, y todo amarrado, por cuerdas, y sujetado, bueno, estas son las, las cerámicas, que les quería mostrar, el de copano, de la estructura, margarita, que es la estructura, posterior a, a la estructura, que de hecho, aquí se representa, la estructura margarita, es esta propiamente, vemos el talud, y el tablero teotihuacano, que así era, y fue exactamente, donde se enterró, a la esposa, del fundador, de la dinastía de Copano, el fundador, se llamaba, Kini Yash Kukmo, y su esposa, bueno, fue enterrado ahí, y apareció, esta vasija tapadera, en donde vemos, elementos completamente, teotihuacano, salvo las estelas, salvo esta estela, que vean aquí, el motivo, de entrelazado, de estera, que es maya, completamente, y vemos en estos espejos, de pirita, a este personaje, con el, con el tocado, de la serpiente emplumada, teotihuacana, y acá tenemos, el año nuevo, el símbolo, el signo de año nuevo, teotihuacano, y bueno, vemos acá otra vez, a la serpiente, esta serpiente emplumada, con sus crótanos, de cascabel, bueno, es curioso, esto lo tuve que haber puesto antes, de la presencia, de maya, en Teotihuacán, por ejemplo, este fragmento de cerámica, bueno, es el dibujo, se encuentra en Xolalpan, y quién es, de quién es ese labio, ¿qué uno? No, no, el más antiguo, de todos los dioses, es el dios del maíz, entonces, el labio no es una, como es una, no, aquí está, el típico labio, que, que asciende, entonces, bueno, vemos que, el dios del maíz, o el mecoide, prevalece todavía, o bueno, es representado, acá, bueno, está surgiendo de una fauce, aquí está, ¿no? Seguramente era una barra, serenodial, y este dios del maíz surgía, acá tenemos a una deidad solar, igual de Xolalpan, aparentemente, por el tipo de diente, de la marca, aquí, lo que no podemos saber, es si es deidad solar, si es Kini Chajao, o el dios jaguar del inframundo, porque el de aquí está, perdido, y, en este fragmento, era de un incensario, de la ventilla, tenemos este motivo cuadrilobulado, y dentro aparece la serpiente acuática, el Witz, entonces, bueno, vemos como también en Teotihuacán, había gente, que consumía, y producía, este tipo de, de motivos, ¿no? en cuanto a escritura, e imaginería, logogramas, por ejemplo, el de Ajao, que se han encontrado en la ventilla, el de Bach, para imagen, o Rata, Tautusa, King, está fragmentado, se atarían las otras dos, pétalos de la flor, tenemos de Yash, para precioso, para, Kui, para nido, estos son nidos, icónicamente, son los nidos, de los pájaros, A, de Sala, entonces, vemos, elementos, logogramas, sílabas, del mayas, del clásico, e incluso, vemos escenas, que nos remiten, a mucho del arte, del preclásico tardío, aquí tenemos una escena, de entronización, tenemos el tocado, aquí está, bueno, acá está la banda, ¿no? es el marco, de la banda celeste, o lo que, como lo representaron ellos, una columna, con cartuchos, aquí, y bueno, lo importante es esto, ¿no? aquí, tenemos la, el tocado, sí recuerdan que, era la diadema, y luego el tocado, completo, que es todo este complejo, iconográfico, que rodea, y delimita el rostro, de gobernantes, y deidades, tenemos al dios del maíz, ya más maya, aquí sí, o sea, no el mecoide, me refiero, sino que más, más convencional, de cómo va a ser, es decir, antropomorfo, fobial, y con, la deformación craniana, y dando la forma, de la semilla, esta curva, esta especie de cuña, que se hace aquí, va a ser esencial, para la representación, de la coronilla, de su cabeza, como semilla, luego vemos que, una deidad desciende, de esta serpiente, que las serpientes, y las cuerdas, en muchos casos, se llegan a, hay una conflación, o una, indistintamente, la cuerda, y la serpiente, de ella bajaban, y descendían, estas deidades, vimos un caso, que estaba incompleto, en San Bartolo, en donde el dios del maíz, está descendiendo, de otra manera, como si se estuviera, echando el clavado, pero se está sujetando, de esta serpiente, aquí, desciende, de manera, sentada, de la manera, más ceremonial, y por qué, porque, se trata de alguien, de élite, o un gobernante, porque tiene, el falde yin, de cuentas de jade, aquí se puede ver, o puede tratarse, del dios del maíz, y estamos ante, varias representaciones, del dios del maíz, la deidad, el principal, también, esta cuerda, es con la de Caminar, Juyú, y bueno, tenemos aquí, su, el rostro, de esta criatura, en San Francisco Mazapas, encontró, esto sí es ya, una mezcolanza, de maya, y huelmeca, porque este tipo de volutas, son, del centro de México, lo mismo que, este es cartucho, esto no es maya, esto es, esto es, teotihuacano, sin embargo, tenemos aquí, al dios solar, Kini Chajau, su estrabismo, sus marcas, de brillo, pero, en una, en, en, hasta, el programa, es un tanto extraño, porque está fungiendo, como una especie, de semilla, o de punto, del cual, surgen, estas dos fauces, emplumadas, y, bueno, esto sí, ya es más maya, ¿no? esta serpiente, la serpiente, con, las marcas, y vean, todavía, hay reminiscencias, del motivo, en forma de U, y el achurado, bueno, esto representa, la piel, cuando aparece con el achurado, es la piel, de la serpiente, que alude a la noche, igual es un símbolo celeste, esta pieza, bueno, de Teotihuacano, pero sin procedencia exacta, pues vemos, esta serie, de temáticas, extendidas, en el sureste, de Mesoamérica, que vimos en Izapa, vemos en San Bartolo, y vamos a ver, a lo largo del clásico, en la imaginería, y continuará, en la narrativa, Kiche, del Popol Vuh, que es de un personaje, de un cervatanero, vemos aquí, el cual, pues apunta y caza, a aves que se posan, en este caso, no aparece la deidad, también principal, o no sabemos, que había acá, sino que se encuentra, un quetzal, ¿no? sobre este, aquí tenemos la fruta del cacao, representada, ¿no? pero bueno, vemos como, también en Teotihuacán, se extiende, en esta narrativa, en este mural, de Atetelco, vemos a, unos sacerdotes mayas, vinculados con el culto, y la propiciación, de las deidades, que se caracterizan, por este tipo, de tocados turbantes, y el cual, bueno, en Copán, es muy común, en estos incensarios, y bueno, en el altar Q, y vemos aquí, como, este personaje maya, aparece, con ese mismo tipo, de arreglo, aunque aparecen, estos elementos, de Teotihuacán, bueno, del centro de México, la escritura del centro de México, bueno, esto ya lo habíamos visto, en cuanto a la Jao, el gobernante, que nace, de la montaña, es igual, este es de Holmul, vamos a ver otro caso, muy similar, al de Balancú, pero un tanto más complejo, y al del friso, de los placeres, en donde vemos, al soberano, sentado, en posición de flor de loto, ricamente adornado, vemos la banda celeste, que delimita, tenemos marcas de cielo, tenemos marcas de brillo, hood, ec, los signos de estrella, bueno, este es el cuerpo, de la serpiente, y vemos como, esta serpiente, que es otro de los formatos, que aparece, surge de las comisuras, de la fauce, de la montaña, y en los costados, se encuentran, dos entidades, jaguares del inframundo, porque las dos presentan, la anteojera, y tienen el iris, en forma de vírgula, pero aparentemente, son deidades patronas, de este sitio, de Holmul, en Shultun, que es un sitio cercano, a Holmul, volvemos a encontrarnos, con este tipo, de representación, lo que aquí, no tiene el gobernante, de las, piernas cruzadas, en la posición, de flor de loto, sino que está, de frente, y aquí está la montaña, las fauces, y vemos, su pectoral, y como sostiene, la barra ceremonial, de la que emergen, estas deidades, o criaturas, mismo formato, que aparece en Khojumlich, en Toriná, por ejemplo, este monumento 160, que es el más temprano, que se conoce, del 501, 502, después de Cristo, vemos aquí, la montaña, la parte, que está partida, su rostro es un mórfico, y vemos aquí, una semilla, este cartucho, como especie de, bueno, no es guaje, es una semilla, sirve de trono, y aquí tenemos, el formato típico, del gobernante, sentado en el perfil, aquí está su faldellín, con piel de jaguar, y sostiene, entre sus brazos, una serpiente, de cuyas fauces, emergen, bueno, en este caso, los dioses reveros, que son, dioses patronos, del tiempo, y bueno, dioses patronos, ahí en Toriná, este es un formato, más temprano, veamos uno, un poco más tardío, de igual manera, la montaña, la semilla, que es donde está la hendidura, que sirve de cojín, y aquí es donde se sienta el gobernante, aquí están sus piernas, sus sandalias, sus mascarones, sus placas de jade, y su rostro, y bueno, lo importante es de que, de las fauces del Witz, surge la serpiente, se mete por dentro de las orejeras, y aquí se abre sus fauces, y surgen nuevamente, los dioses reveros, que bueno, presenta esta anteojera, como el dios jaguar del inframundo, el iris en forma, virgulada, porque bueno, representa el aspecto nocturno, son, es un conjunto, es una, son dos deidades, que se complementan, el dios remero jaguar, se asocia con el jaguar, con la noche y la oscuridad, y representa, el momento en el que el sol, entra por el atardecer, mientras que el dios remero raya, se va a asociar con el tiburón, se va a asociar con el oriente, no presenta iris, sino que, el iris enroscado, sino que presenta, estrabismo, presenta marcas de quín, y, más bien se vincula, con el momento posterior, a cuando el sol surge del amanecer, entonces, atardecer y amanecer, son lo que representan, cada uno. Bueno, habíamos visto, desde Caminarjuyú y Zapa, la convención de representar, árboles, cocodrilos, si bien recuerdan, y como las manos, bueno, en este caso es, un árbol, cocodrilo, dios del maíz, pero como las garras, del cocodrilo, que ahí vamos, se convertían en las raíces, algo similar, que aquí ocurre, y bueno, esta es una temática, que se va a mantener, este aparece en un vaso, de Berlín, y este es igual, del área de Holmull, veamos como evoluciona, el dios del maíz, esta es la típica forma, o el mecoide, que hemos visto, sobre todo, este es el tipo de rostro, que hemos conocido, ya gradualmente, empieza a desarrollarse, este tipo, de rostro, con esta especie, de barba, en este caso, completa, acá no se representa completa, sino bueno, de perfil, pero este tipo de barba, es una nueva, indumentaria, con la que aparece, y en algunos casos, el diente, que vean como era, el colmillo, en un principio, empieza a adquirir, la forma de T, y en algunos casos, hasta pareciera, conejo, como aquí, parece el box money, o algo así, y irá evolucionando, gradualmente, esta es una representación, de Calakmul, muy temprana, vean, bueno, en esta, efigie, vasija efigie, vemos como aparece, aquí, Kini Chahau, con, su estrabismo, se representa, por este juego de colores, pueden ver, es más clara, la parte central, y tiene su diente, limado, en forma de T, o de I, y bueno, encima, se posa, de manera señorial, el gobernante, ahora, ¿cómo distinguir a G1, de Kini Chahau? porque tienen una relación directa, G1, representa el sol, en el momento acuático, en el que sale del amanecer, ¿no? ¿se acuerdan de esta tortuga, primordial, dentro de la cual, está el dios del maíz, la serpiente acuática, y Chak, se asume que, esta serpiente, esta tortuga, está nadando, por las aguas, del Kajnap, que significa, el pozo de fuego, y es una forma, de aludir al mar, como un cuerpo, de agua caliente, o de fuego, y se asocia, siempre con el oriente, entonces, este lugar del oriente, es propiamente, donde la tortuga, primordial, se encuentra, es exactamente, en este momento, en este inter, en donde el dios del maíz, está, por finalizar su recorrido, por el inframundo acuático, y salir por el caparazón, de la tortuga, por la hervidura, de la montaña, en donde, el sol, como astro, pareciera, que pasa, la estafeta, o sea, como, si el sol, con G1, cuando termina, su dominio, el sol pasa, al dominio, de Kini Chahau, que es propiamente, el sol, en el momento, en el que asciende, y principalmente, cuando se posa, en el cenito, entonces, bueno, ya sabemos, que abajo, se encuentra el huiz, siempre la serpiente acuática, y bueno, G1, es antropomorfo, lo mismo que, Kini Chahau, presentan, tres cuentas redondas, lo mismo que, Kini Chahau, aunque, es más común, en Kini Chahau, las tres cuentas redondas, sin embargo, donde ya va a empezar, a variar, es en, la naturaleza, de los ojos, G1, iris en espiral, propia de su naturaleza, acuática, Kini Chahau, tiene estrabismo, y marcas de brillo, propias de una visión, para ver a través, de los rayos, del sol, Kini Chahau, bueno, suele aparecer, con tocado, de la deidad, Tave principal, hay un vínculo, muy natural, sin embargo, aquí se puso, una fauce, de tiburón, aquí está el diente, del tiburón, y G1, se va a asociar, con un programa, iconográfico, que se llama, el programa, de la banda, cuatripartita, porque, porque se compone, de cuatro elementos, a veces es personificada, a veces no, cuando aparece, como tocado, aparece un rostro, somorfo, con un diente, de tiburón, y encima, en la frente, va a tener, un plato, que es este plato, la quín, bueno, me llamaría, y siempre, es un plato, o un incensario, y siempre, este plato, tiene el signo, quín, infijo, y, ¿qué hay dentro, de este plato? hay, una espina, de raya, o un diente, de tiburón, hay una concha, espondilus, aquí la tenemos, el diente, de tiburón, y hay siempre, un elemento, vinculado, con los pectorales, o pendientes, que siempre, tienen los gobernantes, como colgantes, entonces, vemos que, y bueno, este es un elemento, este es motivo, del programa, del monstruo, de la banda, cuatripartita, ya ven las bandas celestes, ¿no? como aparecían, bueno, los que vinieron, a las primeras clases, vimos como, en Palenque, esta banda celeste, en la parte, vinculada, con el poniente, era de donde surgía, la fauce, del cocodrilo, o que hemos visto, que siempre aparecía, en los costados, sin embargo, ya, o sea, para el clásico tardío, estas dos cabezas, se van a, esta cabeza, siempre la de este lado, que representa el oriente, va a ser reemplazada, por este elemento, y este elemento, que siempre está en la cola, de este cocodrilo cósmico, que representa la banda celeste, personifica el oriente, o sea, este elemento, como tocado, el programa, del monstruo, de la banda, cuatripartita, siempre representa el oriente, representa, los platos, o sea, los braceros, o los inesensarios, que siempre se quemaban, bueno, esto también con base, en fuentes etnográficas, durante el amanecer, entonces, hay una, esto estrecha, la asociación de G1, con el amanecer, bueno, volvemos a tener aquí, a G1, que no se ve, bueno, aquí están las tres cuentas, el iris en forma de espiral, y como tocado, en lugar de la banda cuatripartita, aparece, con la serpiente acuática, o el Witz, acá tenemos, el iris acuático, enredado, y aquí está la flor, aquí hay una mezcla, de la forma conceptual, y de la forma realista, y tenemos la voluta acuática, que si recordamos, en San Bartolo, aparecía, de forma completa, y antropomorfa, su cuerpo, aparecía, con este elemento, aparece una deidad, bien extraña, durante el clásico temprano, que no vuelve a ocurrir, y se llama, Wachchan Wynik, aquí aparece, en el tocado su nombre, y se va a caracterizar, de que a diferencia, de las demás deidades, que tienen ojos globulares, grandes, este tiene ojos, antropomorfos, de humano, propiamente, y va a tener, una barra, y una cuenta, que no sé si tenga algo que ver, con uno de sus nombres, de Wach, que aparece ahí, sin embargo, lo más interesante, y diagnóstico de esta deidad, bien extraña, es que presenta, este triángulo, en la boca, con tres cuentas, y este motivo, enredado, en la boca, entonces, bueno, resulta ser una deidad, extraña, que no se ha podido, dilucidar del todo, pero que se limita, únicamente, al clásico temprano, vemos en este, bueno, en incensarios, otra representación, de G1, por su diente, vemos, las narigueras, que, aluden a su, aliento florido, y su casco, ¿no? acá igual, su diente de tiburón, sus ojos, en forma de espiral, las aletas, no se conservan, y su casco, cojado, vuelvo a ver, esta es más compleja, ¿no? el Witz, el diente de tiburón, la aleta, el pescado, las tres cuentas, sin embargo, ¿qué notan aquí? aquí hay, algo muy, muy complejo, que es de lo que les decía, de la elástica naturaleza, de los dioses mayas, que empieza a aparecer, de este lado, aquí hay una fusión, hay una fusión, de tres deidades, incluso, está G1, por un lado, diente de tiburón, y aletas, ¿no? principalmente, bueno, el iris, está Kim y Chahaw, en la marca de Kim, las tres cuentas, que las puede compartir, con G1, y está el dios jaguar, del inframundo, ¿por qué? ¿qué era el atributo, del dios jaguar, del inframundo? aparte del iris, se forma, esta banda, que les decía, que delimita la parte inferior, y se entrelaza, y que representa, la cuerda, con la cual, se barrenó, el fuego primordial, porque el dios jaguar, del inframundo, es el patrono, de la guerra, y del fuego, y como tocado, presenta, un tocado, de un ave, sin embargo, la relación, con G1, se refuerza, porque aparece, el cormorán, o garza, su cuello, su pico, mordisqueando al pescado, y el cormorán, y la garza, es una ave acuática, indudablemente, y esto se refuerza, porque su cuello, se presenta, como un camino, de flujo de agua, bueno, en otros incensarios, subdientes, elementos que ya conocemos, lo que habrá que destacar, es de que, el tocado de tiburón, es otro de los elementos, que caracteriza, a G1, y el tiburón, se va a caracterizar, por la forma, de la fauce, siempre es puntiaguda, y se eleva, hacia arriba, a diferencia, del cocodrilo, cuya fauce, es alargada, y generalmente, tiene la textura, de sus escamas, en la parte superior, traece el tiburón, los mismos elementos, bueno, este es un mascarón, de río azul, en donde, vemos las aletas, bueno, se nota tenuamente, en lugar de tres cuentas, presenta una, su diente de tiburón, su iris, expirado, la ceja irregular, que les había dicho, que G1 y Chak, son las únicas deidades, que tienen este tipo de ceja, por aludir, al movimiento acuático, y presenta el programa, de la banda, cuatripartita, del motivo cuatripartita, que es el plato, o bracero, con el almudado, la espina de raya, y la concha espóndigo, el dios jaguar del inframundo, en las representaciones, más tempranas, les decía, este es en el Sots, en un mascarón del Sots, y este es un incensario, de la región, de la alta vera paz, en los límites, suroccidentales, de las tierras bajas, principalmente, es la anteojera, ese es su diagnóstico, principal, el otro va a ser, el iris, en forma de espiral, son dos elementos, que tenemos aquí, el diente del tiburón, también, aunque no forzosamente, no en todos los casos, pero, suele, suele portar, y bueno, en el caso de San Bartolo, digo, del Sots, es peculiar, porque, presenta, esta especie, de barriquejo, pero bueno, este es un caso, único, en el Sots, no es común, que aparezca, con este barriquejo, el diosaguar, del inframundo, vemos, vemos a la deidad, Tave principal, la tenemos ahí, otra representación, de la deidad, Tave principal, como tapadera, de la vasija, Cahuil, que si se acuerdan, vimos que, aparecía, desde el siglo, finales del siglo IV, vemos en esta caja, aparece aquí, es ofidio, es decir, va a presentar, larga, esta pauta superior, comparte dientes de tiburón, como Chac, es barbado, aquí está su barba, es decir, que su cabeza, es alargada, y hacia atrás, y siempre tiene, un espejo de obsidiana, y de este objeto, de obsidiana, surge una tea, en flamas, o flamas, presenta marcas, de divinidad, bueno, estas marcas, estas bandas, representan brillo, y bueno, va a ser común en adelante, que los dioses, empiecen a tener como marcas, o sea, que los identifican como deidades, a partir de esos atributos, el que presentan estos cartuchos, o boides, en el cuerpo, a lo largo del cuerpo, y les decía, que su pierna izquierda, se convierte en serpiente, aquí lo pueden ver, otra deidad, que aparece aquí, empieza a ocurrir, una inclusión de deidades, ancianas, desde el clásico temprano, pues se vuelven muy, muy importantes, y aparece el dios viejo, destructor, el dios Sele, que es una deidad anciana, prógnata, que se caracteriza, por tener una larga capa, con motes de jaguar, aquí la tenemos, y siempre está fumando, un cigarrillo, aquí tenemos un cigarrillo, y las teas, siempre se sostiene, de un báculo, o de un bastón, propio, era la deidad patrona, de los mercaderes, y siempre tenía, un sombrero, de ala ancha, con, la cabeza, de un búho, de un tecolote, y se entiende, que para el clásico, esta era la deidad, o sea, hay, hay una fecha era, en el área maya, para el clásico, que es el 4, Ajao, o 8, con, y vendría a convertirse, como, el nacimiento de Cristo, o sea, es, es como una fecha era, es decir, es una fecha, que marca, un antes, y un después, esta fecha de creación, le dio un rumbo, al tiempo, y a todos, digamos, los, los periodos de tiempo, del Baktún, Katún, que les había, referido, entonces, la narrativa, nos dice, que antes del 4, Ajao, 8, con, con, o sea, regía, esta deidad, que era la deidad, del inframundo, su corte, se encontraba, en el inframundo, y, va a ser una deidad, que se va a convertir, en, en la burla, o sea, va a ser parte, de las narrativas, del género humorístico, que, que se va a desplegar, porque, porque, Itzamnáj, es la deidad creadora, es como su contraparte, Itzamnáj, que, bueno, esa es una deidad, que aparece después, va a convertirse, o se va a fusionar, con la deidad, ave principal, y van a tener, características, muy similares, sin embargo, Itzamnáj, al ser una deidad creadora, se encuentra, alejada, en su corte celeste, únicamente, cuando adquiere, su condición de ave, como, en este caso, retomando los atributos, de la deidad, ave principal, es como Itzamnáj, se puede manifestar, en los distintos puntos, obviamente, antes de la fecha era, él, ocurrió algo, como, en el centro de México, entre Tezcatlipoca, y Petzalcóatl, ¿no?, de que, se iban turnando, los dominios, ¿no?, de estas eras, ¿no?, bueno, no conocemos tantas, de tantas eras, en el caso mayas, pero se sabe, que había una relación, muy directa, anterior a esta fecha era, cuando ocurre, esta fecha era, los dioses remeros, son muy importantes, porque, ellos, se entiende que, en cada nivel, o sea, en el nivel, acuático del inframundo, terrestre, y en el cielo, había un fogón, o una piedra, que, bueno, muchos han argumentado, que se remite al fogón maya, ¿no?, o indígena clásico, de las tres piedras, sobre el cual se pone el comal, sin embargo, son estas deidades, los dioses remeros, quienes cambian, y reemplazan, estas piedras, aludiendo a un nuevo, reordenamiento del tiempo, que es prácticamente, como, la fecha cero, ¿no?, a partir de eso, y es a partir de ese momento, que el dios L, esta deidad, pierde el dominio, como regidora, del mundo, o bueno, del cosmos, y esta, esta feta, va a pasar, a Kini Chahau, Kini Chahau, el dios L, se va a convertir, en la deidad, regente, por excelencia, ¿por qué?, porque Xandang, estaba muy lejos, ¿no?, en su corte celeste, G1, era una deidad, más vinculada, con los linajes, y con cuestiones, de evocar, episodios míticos, y Kini Chahau, se convirtió, en la única deidad, cuyo plano, por ser el sol, o sea, el sol, ¿no?, a diario, estaba velando, y vigilando las acciones, y en este caso, pues con la nobleza, porque van a tener, una estrechez muy fuerte, y tanto es así, que, Kini Chahau, es el esposo, o el consorte, de la diosa lunar, y la diosa lunar, tiene un conejito, que funge como especie, de tríster, y este tríster, en la narrativa, de clásico tardío, sobaja siempre, al dios, le roba sus ropas, se las esconde, los deja encuerados, lo insulta, le decía, huélete el ano, ¿no?, literalmente, huélete la cola, cosas así, o sea, eran narrativas, que la élite, llegó a disfrutar, humillar, a esta deidad, que era, una deidad destructora, y deidad patrona, de los comerciantes, bueno, acá podemos ver, escenas ya, de clásico, tardío, y bueno, ahí pueden ver, bueno, ya Chah, y el dios de la lluvia, lo hemos visto mucho, pero bueno, aquí lo tenemos, nuevamente, su rostro, como ofidio, sus cejas, su iris, rizado, y lo importante es que, para su relación con Cawil, desde muy temprano, vemos como su hacha, con la cual, lanza los rayos, y parte la montaña, de la que, renace el dios del maíz, se compone por la cabeza de Cawil, aquí tenemos, su fauce de ofidio, su frente alargada, su espejo, y las flamas de fuego, y esto lo confirma, porque el mango, del cetro, hasta lo extremo, es una pierna de serpiente, ¿eso qué es? ¿en qué está? ¿cuál, cuál, cuál? o sea, todo eso, que no, todo esto, es un rollout, de un cuenco, de un cuenco, entonces tomaron así, la fotografía, y aquí aparece una deidad, que se conoce como el dios M, o el dios viejo, y ese prototipo, es como la contraparte, del huehueteotl, acá, del centro de México, lo que acá, este dios anciano, era el patrono del fuego, en el área maya, esta deidad anciana, no era el patrono del fuego, el patrono del fuego, era el dios jaguar, del inframundo, pero para el clásico temprano, antes de eso, no estamos muy seguros, sin embargo, esta deidad anciana, se va a asociar siempre, con un caracol, en alguno de sus casos, aquí tenemos la representación, del caracol, lo que es una forma, como si estuviera alargado, para que se vean, las dos dimensiones, de la textuosa, como lo que caracteriza, estos círculos, y propiamente, de donde surge, y el dios viejo, se va a caracterizar, por ser un cargador, bueno, posteriormente, se le va a conocer, en la literatura colonial, como pahuatún, o bacá, que eran como, especies de atlantes, que sostenían los cielos, chac, bueno, va a ser muy común, que en las estelas, en este formato, del gobernante, de perfil, ricamente ataviado, sosteniendo barras ceremoniales, cabezas trofeos, de deidades, o cuerpos de serpientes, pues, generalmente, del cinturón, se va a ceñir, una serie de joyas, de avalorios, que van a pender, que penden, con la parte trasera, del gobernante, los tenemos aquí, en estos tres ejemplos, cuatro ejemplos, y siempre se va a asociar, a chac, podemos verlo, sujetándose, este, este avalorio, chac, además de ser, una deidad, de la lluvia, era una deidad, de la guerra, tenía un aspecto, bélico, entonces, muy probablemente, tenga que ver, su presencia, en este tipo, de formatos, o sea, de representación, del gobernante, representado, con toda su plétora, de atributos, vemos acá nuevamente, como, de las joyas, tiene su rostro, oficio, su concha, espondilus, y su larga, mata de cabello, su larga, mata de cabello, su ceja irregular, y lo más curioso, es que su lengua, se convierte, obviamente, en una serpiente, con su lengua, bífida, lo vamos a ver, nuevamente, surgiendo, de estas, fauces, y bueno, esta estela 2, ya estamos, mediados del siglo, quinto, del 405, es decir, ya, en este momento, es cuando se vuelven, más ornamentadas, y recuerdan, la estela 31, de Tikal, del hijo, del, yashnunajino, que se viste, con toda la parafernalia, teotihuacana, pues es este mismo gobernante, es ella, Chancahuy, por lo que vemos, le gustaba, lo ornamentado, ¿no? Tiene su barra ceremonial, de la que surge, Chac, con su hacha, y tiene, toda una estructura, atrasa, dosada, o sea, que lo arregla, como especie de, de plumas, o telas, que le daría, como un aspecto alado, y lo más importante, es que está personificando, a G1, si notan, tiene, la aleta de pescado, el diente de tiburón, su lengua bífida, bueno, tiene, el tocado de tiburón, que les había dicho, que tanto el tocado de tiburón, como de cocodrilo, es como un DG1, y tiene la diadema, del dios bufón, que les he dicho, que se asocia, o sea, va a ser como una narrativa, que Itzarnah, el dios creador, le entrega, estas narrativas, y bueno, la didáctica principal, y bueno, no sé, podría seguir un poco más, pero, ya les robé media hora, de su tiempo, no sé, bueno, alguna duda, en algo que quieran, ahondar, no sé, dime. ¿qué autor fue el que tiene esta hipótesis, de que el linaje, Can, se dividió en dos, o no se cindió? Sí, mira, son varios, eso se debe, a que se encontró, una escalera geolífica, que pertenecía, a Caracol, fue, fue, mandada a ser, por un gobernante, que se le denomina, Can II, pero, no Can de serpiente, como la dinastía, sino Can de precioso, de este elemento, en forma de cruz, y este gobernante, era, subordinado, vasallo, de, testigo cielo, y testigo cielo, es un gobernante, de la dinastía de Can, muy importante, que siempre se presumió, que era propiamente, de Calakmul, no tanto de Sibancho, que se encontraba, en ese mismo lapso, bueno, la cuestión es de que, esta escalera geolífica, fue, saqueada y robada, por, por Naranjo, que Naranjo, es una ciudad, que se encuentra, arriba de Caracol, y Naranjo, fue más aliada, de Tikal, mientras que Caracol, siempre fue, supeditada, a la dinastía de Can, entonces, en algún punto, del siglo VI, que eso ya no, o sea, ya es, finales del clásico, temprano, hay una disputa, entre Tikal, y Calakmul, en donde Calakmul, la dinastía de Can, más bien la dinastía de Can, no todavía Calakmul, aminora, el poder, y la influencia de Tikal, que tenía, tanto así, que la influencia de Can, va a llegar, hasta el Luzumacinta, hasta Piedras Negras, a Yaxilán, va a llegar, a Santa Elena, va a llegar a, llega, bueno, Caracol, se va a extender, por toda la cuenca del Mirador, se va a extender, en sitios como, la Corona, el Perú, es decir, terminan rodeando, a Tikal, y esos son los años, digamos, lo de mayor, inestabilidad de Tikal, tanto así, que debido a esta injerencia de Can, hay, hay una, división, de la dinastía, hay una decisión, hay problemas, entre dos hermanos, gobernantes, Wach Chankawil, de Tikal, y Wachlaj Chankawil, Wachlaj Chankawil, se, se va, y se establece dos pilas, que es en el Petesh Batum, pero eso se debe, porque fue, ayudado, por parte de Can, pero antes de eso, Naranjo, te digo, llega, o sea, Caracol, muchas veces, hizo la guerra, y afectó a Naranjo, porque era un aliado de Tikal, entonces, llega un punto, en el que Naranjo se venga, de Caracol, desmantela, toda la escalera jeroglífica, y esta escalera jeroglífica, se la va a llevar a Naranjo, y, va a ser una práctica, muy común, seguramente desde el Preclásico, y sobre todo, a lo largo del Clásico, la realización de banquetes, es decir, el gobernante, el Ajao, y posteriormente, el Kujula Ajao, realiza esta serie de banquetes, en donde invita, o sea, él es como el anfitrión, e invita a todas las cabezas, o a Ajaos gobernantes, de sitios periféricos, y a todos ellos, les regala, o sea, hay como un comportamiento social, en donde, se hace una serie de transacciones, para, digamoslo, adquirir, ¿cómo decirte?, como la concordancia, obviamente, supeditado siempre, a la potencia hegemónica, entonces, por ejemplo, Naranjo, lo que hacía, Naranjo se caracterizó, por ser un sitio, en donde se manufacturaron, las cerámicas polícromas, más bellas, desde gran parte, de las tierras bajas, entonces, sitios periféricos, a él, a Naranjo, como Ucanal, como Cajalpech, o la Vista del Cayo, y Xunantunich, eran invitados, por el gobernante, de Naranjo, principalmente, el más poderoso, se llamó Caktiliu Changchak, y él les regalaba vasijas, que él había utilizado, en vida, que él había bebido, y que estaban, bellamente, decoradas, ¿no?, porque, cada una de estas ciudades, satélites, tenían sus propios talleres, en donde hacían imitaciones, de esta cerámica, sin embargo, no estaban tan, digamoslo, embebidos, del sistema, de escritura, ni de los formatos, plásticos, de convención, o sea, ellos no escribían, ponían pseudoglifos, que se denomina, imitando a esta cerámica, pero el gobernante, importante, se los regalaba, ¿no?, como una forma, de estrechar, el vínculo, otra forma, fue a partir de, establecer lazos, de matrimonio, ¿no?, por ejemplo, Yugnom Chen II, de Khan, pero ya en Kadakmul, el gobernante, maya, más importante, que hubo, a gran parte, de sus hijas, las mandó a que se casaran, con todos los gobernantes, del área de la Corona, del Perú, de Dos Pilas, o sea, como a cuatro hijas suyas, las mandó a casarse, con otros reyes, de esa región, porque le importaba, acá a Lakmul, tener el control, del río de la Pasión, el cual a la vez, te conecta con el río, San Pedro Mártir, ¿no?, que es, digamos, la conexión, para la costa del Golfo, y para uno, adentrarse, hacia el comercio, hacia el centro, ¿no?, digamos, de Mesoamérica, entonces, esta escalera, que desmantela Naranjo, el Naranjo, la ocupa, de igual manera, y se la regala, a varios señores, principalmente, de Ucanal, y de Xunantunich, entonces, se encontraron, dentro de estas escaleras, recientemente, hace dos años, fragmentos, en donde se refiere, se relata, esta inestabilidad, en donde un tal, Huachatlajunubaj Khan, que era el gobernante, reinante de Sivanche, empieza a tener hostilidades, con su hermano, que es, Testigo Cielo, que es este gobernante, que se va a desvincular, y va a trasladar, como capital, de esta dinastía, Calakmul, entonces, bueno, a tu pregunta, de quien escribe, es, James Awe, no sé si lo quieras, James Awe, Christoph Helmke, y él escribe sobre, sobre estos textos, ellos los descubrieron, Xunantunich este en Belice, es un sitio, pegado casi al oriente, de Guatemala, además de eso, se encontró, en naranjo, o sea, se han encontrado, en esas partes, estas referencias, que hablan, de esta decisión, que hubo, de la dinastía, de Khan, y bueno, esa va a ser, la historia, del clásico tardío, el ataque, contraataque, entre Tikal, y Calakmul, hay gente, hay muchos modelos teóricos, para, para ahondar esta cuestión, del sistema político maya, el más tradicional, es el que ve, lo que se denomina, ciudades-estados, que, que es el, de la teoría, de los sistemas, de los estados centralizados, y fue propuesta, por, Simon Martin, y Nicolai Grube, y esto, ellos referían, de que había ciudades, muy importantes, cuyas acciones, tergiversaban, y movían, de manera, muy impetuosa, todas las ciudades, que se encontraban, en los alrededores, es decir, era una, versión, muy centralista, y vista, únicamente, a partir, digamos, de estos grandes personajes, o sea, es decir, de, de la excavación, que se haga, digamos, en los grandes templos, en los centros ceremoniales, no, no toman información, digamos, de zonas residenciales, o de otros grupos, de alrededores, con base en esto, hubo un autor, que se llamó, James Fox, y él propuso, el modelo, del estado segmentario, y este modelo, de estado segmentario, principalmente, se desarrolló, en el área de, que se conoce, como las montañas mayas, y este es un área, que se encuentra, en el sureste, del Petén, es decir, de Tikal, o sea, es un punto, en el que conecta, o sea, es en el sureste, de Guatemala, y conecta casi con Belice, y es la zona, de montañas más alta, y ahí, por ciertas dinámicas, por ser una zona, de cruce, de caravanas comerciales, caravanas, que comerciaban, pues con la sal, con la pirita, con las teas, para las antorchas, principalmente, pues se convirtió, en ciudades, por ejemplo, se encuentra, Sakul, Ixcún, Ixzúz, y Ucanal, también, este sitio, pero él ya se encuentra más arriba, en donde no vemos una sola concentración, del asentamiento, ¿no? Como hemos visto en el caso de, de tierras bajas, en donde todos empezaron a concentrar, alrededor del grupo E, luego del grupo triádico, gradualmente, de los palacios, ¿no? que siempre se asocian, se van a asociar con estos templos, ceremoniales, y religiosos, sino que incluso van a aparecer, cuatro o cinco grupos E, o sea, estos grupos astronómicos, y ceremoniales, que veíamos, van a aparecer, van a aparecer dos o tres grupos triádicos, es decir, no hay una concentración del poder, sino que se encuentran, esparcidos alrededor, sin embargo, un problema de esto, es como caer, en el polo opuesto, de quien estudia, digamos, este tipo de estudios, basado únicamente, en la cuestión, de la centralización del poder, y para eso, bueno, estos sitios como, Xunantunin, y Chobonavista del Cayo, pues se propusieron, modelos neutros, en donde proponen, que dependiendo, tu objeto de estudio, o sea, si vas a estudiar tu Tikal, y dependiendo, que vas a estudiar tu Tikal, pues te conviene, hacer uso del modelo, de ciudades-estado, centralizado de Simon Martin, y Nicola y Grugue, o sea, si tú quieres ver, al gobernante, su parafernalia, que es un poco, lo que yo les he mostrado, o sea, de este tipo de representaciones, pues hay que partir de esto, pero, digamos, si uno va a estudiar, un sitio periférico, en donde, no hay tantos, digamos, expresiones, artísticas, por medio de la piedra, o la arquitectura, y uno nada más, se limita, a cuestiones de patrón, de asentamiento, y a uno que otro, resto material, pues conviene, hacer uso, de este otro tipo, de metodología, de los estados segmentarios, entonces, ahora sí, que dependiendo, el objeto de estudio, de uno, uno puede acudir, a estos, a estos autores, y bueno, no sé, bueno, lo que voy a tratar de hacer, es subir un drop, hacer un dropbox, a esta, bueno, Andrea, le voy a pedir, sus correos de ustedes, para, pues, mandarles, bastante bibliografía, información, textos, cosas así, ¿no? Para que se entretengan, unos meses, ¿no? y ya. Oye, Ángel, sobre, sobre esta ponencia, bueno, la, la, la parte clásica, que nos está ahorita, ¿nos vas a mandar texto, o ya no? De lo del clásico, sí, también, sí, sí, claro, sí, porque sería bueno, de que ya lleguen, como con algo, ya leí, ¿no? Sí. Sería, bueno, sería más ágil, ¿no? Digo, si se mantienen, los que vinieron, sería un poco más ágil, continuar con esa. Yo, si se mantienen, la, 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 Gracias por ver el video.